Llamamos tapizar, al acto de pasar por un tamiz o cedazo, un elemento sólido para separar las partículas, en este caso harina. También se utiliza para pasar el pan rallado o sanearlo después de haber hecho un rebozado y por supuesto en pastelería siempre. Cualquier aparato que nos cumpla esta función, en este caso un colador, nos sirve para tapizar.